¿Qué triste se ve el cielo? Cuando lloran tus ojos, el sentimiento invade mi corazón. El tiempo que has llorado, voy a hacer que lo olvides. Con besos y caricias, y con amor. Amor no llores más, toma mis manos. Voy a entregarte la felicidad. Si tus ojos han llorado, yo secaré tus lágrimas. Y con besos y caricias, al olvidar tu triste dolor. El tiempo que has llorado, voy a hacer que lo olvides. Con besos y caricias, y con amor. Amor no llores más, toma mis manos. Amor no llores más, toma mis manos. Voy a entregarte la felicidad. No llores más, No llores más, toma mis manos. Gracias.